Aspirador a batería Y este es un soporte para la pared Bien, como ya les he comentado, el aspirador viene sin batería Si ustedes le quieren con batería, le encuentran en la página de Bricolemar Con el kit de batería más cargador de 2,5 amperios Y les vamos a enseñar el funcionamiento En primer lugar, en esta boquilla se enganchan los accesorios Los diferentes accesorios que les he enseñado Para desmontar el recipiente, apretamos el botón Y como vemos, tenemos el recipiente con el filtro dentro Que tanto el recipiente de plástico como el filtro se pueden desmontar Y limpiar con abundante agua Y siempre dejarlo secar Para volverlo a poner, confrontamos la pestaña que trae debajo Y arriba hasta que haga clic Siempre es fundamental cuando vayamos a lavar el recipiente y el filtro Quitar la batería Que ahora les vamos a mostrar cómo es con el funcionamiento de la batería Si ustedes lo adquieren con el kit que les hemos comentado anteriormente Esta es la batería Y este es el cargador La batería, como ya saben de otros vídeos que les hemos mostrado Con el pulsador ven si está la carga completa Con los tres pilotos Y a medida que se va desgastando Va bajando Bien Procedemos al montaje Como ven, tiene unos carriles Que hay que hacerlos confrontar con los de la batería ¿Vale? Esto nada más que es Empujar Y ya está funcionando Les vamos a hacer una prueba Sencilla De cómo aspira Como ven, es muy versátil Es un aspirador Pensado para pequeñas limpiezas Como por ejemplo En el área de trabajo Cocina Polvo, etc Si tienen alguna duda La pueden dejar en los comentarios Para retirar la batería Siempre es prescindible Pulsar y tirar Como verán, tiene una pestaña Y si no pulsamos, no sale Pueden encontrar en Bricolemar El aspirador sin batería Y le pueden adquirir en kit Con la batería y el cargador De 2,5 amperios Al adquirir en Bricolemar El aspirador de Ingel Te incluimos todos estos accesorios Que como pueden ver en el vídeo Este accesorio les faltaba Y se los mostramos Es una boquilla para limpiar las esquinas Recordar siempre Que el aspirador viene Sin batería Si ustedes le quieren con batería Le pueden adquirir En Bricolemar Con el kit De batería de 2,5 amperios Más cargador Más cargador